Música ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes tengan ustedes. Las seis, esta es la hora en la que todos los días aquí en esta casa, en PTV Linares, aparece este programa que se llama Linares TV y que coincide en día y en hora con los respectivos TV de nuestras televisiones hermanas en Málaga, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, en Almería, las distintas delegaciones en Andalucía de PTV Telecom. A esta hora ellos y ellas, presentadores y presentadoras de esos programas, están, pues lo que yo voy a hacer ahora, para adelantarles parte del contenido de este programa en sus respectivos Málaga TV, Córdoba TV, etc. De aquí a las siete y media aproximadamente vamos a hablar con invitados que van a ir pasando por este estudio a contarnos sus cosas que en definitiva son las nuestras y que hoy, bueno, nos va a detener en un asunto que quizá se pueda convertir en polémico si no hay entendimiento. Miren ustedes, si no son muy aficionados al fútbol, pues sepan que en el estadio municipal de Binarejos, que ahora va a sufrir una remodelación integral, con ese dinero que dio la Junta de Andalucía, el cachito que va a poner el ayuntamiento, con 11 millones se va a remodelar por completo el estadio. Bueno, pues digo, por si ustedes no lo saben, si no son asiduos del estadio municipal de Binarejos, del Betusto, estadio municipal de Binarejos, en la zona de Preferencia, desde hace, pues creo que son 40 años, hay unas tribunas, unas tribunas que son ocupadas por socios de distintas peñas deportivas de Linares. La peña del Pellejo, la peña de los críticos, bueno, un montón de peñas. Eso tiene una historia y es que hace, pues casi cuatro décadas, los dirigentes del ayuntamiento por entonces, pues le cedieron esa parte del estadio a las peñas para que ellos construyesen sus propias tribunas. Entonces, ellos gastaron de dinero, entoldaron aquello, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora, el proyecto de remodelación del estadio municipal de Binarejos no contempla la ubicación de estas peñas. Y no es que estén en pie de guerra, pero ya han solicitado reuniones, tanto con responsables del proyecto como con la alcaldesa, Auxí del Olmo, para ver qué va a pasar. Hasta ahora, según me dicen, no ha habido ninguna respuesta. Hoy, esta tarde, van a venir aquí con nosotros algunos miembros, algunos peñistas de esas distintas peñas, pues para contarnos cuál es la situación y, en caso de que no haya entendimiento, de que no se les tenga en cuenta, porque ellos no se consideran privilegiados, ellos lo que dicen es aportar entre todas las peñas, pues casi, casi de manera fija, todos los años en torno a unos 300 abonados al Linares Deportivo. Bueno, anteriormente al Club Deportivo Linares y anteriormente al Linares Club de Fútbol, que ya era una época más antigua. Pues así está la cosa. Luego vamos a hablar, como les digo, con distintos miembros de las peñas deportivas de Linares. ¿Y con qué empezamos? Luego habrá más cosas a lo largo de este tiempo aquí en PTU y Linares y en Linares TV. ¿De qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar de cultura, porque nos encanta presentar libros. Este es un libro que, de forma oficial y pública, se presentará el próximo día 14, pero hoy sirva como adelanto la presentación de un libro que ha escrito Carmen Galvez, un alianense, que no es el primero en su carrera, en su trayectoria literaria, ya es el noveno, y que se llama Imilce, princesa de Cástulo. Bueno, se nos hace una invitación, y es conocer a la princesa de Cástulo, que es Imilce, esposa del general Aníbal, y que, según ha adelantado ya Carmen Galvez, es una historia contada desde el corazón. Desde el corazón. Es una novela de ficción en la que, pues yo no sé qué papel juega la princesa Imilce. La historia, hasta ahora, la historia real, ha contado muy poco de la princesa Imilce. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Y enhorabuena. Este es un noveno hijo ya, ¿no? Ese es el noveno. El noveno, familia numerosa. Sí, yo cuento bien, sí. Más que numerosa, más que numerosa. Sí me comentaba antes, fuera de cámara, que es tu primera novela, digamos que histórica, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué la princesa Imilce? Pues porque... ¿Qué te ha llamado la atención para escribir sobre ella? Es que la historia de Cástulo, se puede decir, que corre por mis venas. Ah, sí. Sí. Mi padre era un enamorado de la historia de Cástulo, desde el comienzo de, vamos, de su vida casi. Estuvo investigando, fue muy amigo de Rafael Contreras, que todo el mundo sabe que también tiene bastantes escritos y varias, y bastantes investigaciones sobre Cástulo y sobre la princesa y tal. Y la verdad es que nos contagió, la verdad nos contagió. Tiene mucho que ver con mi niñez, la historia de Cástulo. Y tanto es así que a mi hermana le puso Imilce de nombre. Es la primera mujer que se llamó Imilce aquí, en Dina. Ah, sí, sí, sí. Qué curioso. Y luego después, al cabo de unos cuantos años, ya empezó el auge, la explotación de aquellos... Qué curioso. Es muy bonito, el nombre de Imilce es muy bonito, ¿eh? Sí. Y teniendo la referencia que tiene, ¿no? La referencia histórica que tiene. Claro. Nos encontramos porque, pues la lástima de que no se sabe absolutamente nada de su vida. Sabemos que existió, efectivamente, pero no hay nada escrito que digamos que es fiable o fidedigno en lo que nos podamos basar. Con lo cual, pues al final he tenido que hacer lo que ha hecho todo el mundo, que ha escrito algo sobre ella. Y no a los clásicos, a los clásicos en los que tratan, no el tema de Imilce, sino el tema de la Segunda Guerra Púnica, y ahí arañar un poquito a ver qué es lo que pasó con ella. Sí, sí, sí. Pero, ya te digo, yo he creado a nuestra princesa. Ah, qué bien, qué bien. Y ahí os lo dejo y espero que os guste. Seguro, seguro. La historia cuenta que, a ver, el rey de Cástulo, el rey Iberos Mucro, que es el padre de Imilce, pues llega, así hablando de un tono muy coloquial, ¿no? Llega un apaño con los cartagineses, representados por el general Aníbal, y, bueno, pues como que ahí provocan un matrimonio. Un matrimonio. Y, claro, la princesa Imilce dice la historia que siguió siendo fiel, tanto a su pueblo íbero, pero luego, claro, al estar casado con un cartaginés, ahí había un conflicto también de emociones y de intereses. Claro, ahí, lo que sí os puedo adelantar sin que... No, 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 claro, hay que leernos, hay que leernos. Es que, efectivamente, hay conflictos, hay conflictos de intereses. Ella es castulense por encima de todo, es íbera, pero está enamorada de su marido, porque al final se enamoraron. ¿Se enamoraron de verdad? Se enamoraron de verdad. Vamos, en mi historia sí. En tu historia sí, hasta ahí podemos leer. ¿Es una historia de amor, entonces? Es una historia de muchísimas cosas. Es una historia de lealtades, de amor, de fidelidad, de guerra. Sí, sí, porque Aníbal estaba todo el día de la guerra. Sí, 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 ahí, ahí. Vamos a encontrarnos con la batalla que libró Aníbal. Este, Aníbal estaba todo el día de la guerra. Poco se veía el matrimonio, ¿eh? Poco, poco. Poco se veía. Yo muchas veces cuando he hablado con las personas que encarnan a Emilce y al general, en torno siempre a la fiesta y demás, siempre surge la broma, ¿no? Es decir, pero vosotros queréis y no queréis. Si tú lo veías muy poco, si él estaba siempre de guerra y estaba siempre... Y es cierto, la historia cuenta eso, ¿no? Que el general Aníbal estaba siempre de guerra. Y bueno, llegó a mandar a Aníbal luego ya en cástulo. Quiero decir, tuvo mucha fuerza ya en la ciudad de cástulo, ¿no? A ver, no llegó a mandar a Aníbal entonces. No, mandar, quiero decir, pero fuerza sí, ¿no? Fuerza, fuerza cartaginesa hubo, lo que pasa que sí que es cierto que hasta donde yo me he documentado, que la verdad es que he tratado de hacerlo de forma muy rigurosa, Cástulo, aunque estaban los cartagineses allí y después entraron los romanos, siempre tuvo su particularidad, es decir, acuñaba su propia moneda, se le permitieron ciertos fueros, digamos, ¿vale? Entonces, fue no independiente totalmente, pero sí bastante autosuficiente, digamos, ¿no? Entonces, Aníbal, Aníbal ahí, como tal, poco, poco porque enseguida se fue a la guerra, ya sabéis que la Segunda Guerra Púnica empieza justo después del matrimonio con Inilce y dura 10 años, 10-12. ¿12 años? Entonces, sí que es verdad que había cartagineses allí, pero Mucro no dejó nunca de gobernar en Cástulo. Y Inilce, pues sí que es verdad que en el momento en que se casa con Aníbal, acompaña a su marido a Carjadas y allí establece su residencia hasta que Aníbal marcha para emprender el paso por los Alpes, que la deja al cuidado de su hermano en el norte de África. Ah, y Inilce estaba en el norte de África. Cuando Aníbal se va, vamos, hasta, ya te digo, hay varias versiones de qué es lo que pasa con ella. Hay, pues ya te digo. Sí, pero contrastada ninguna. Contrastada ninguna. Con lo cual, hay que partir de una base porque si no, nunca se escribe nada. Y como yo digo, pues al final la historia y la literatura se tienen que entrelazar para dar vida, si queremos darle vida, a nuestra princesa. Sí, sí, claro. Carmen, en ese mismo tono coloquial que yo decía antes, hasta donde tú sabes y como tú has reflejado la vida y la personalidad de Inilce. Y como aquí hablamos en esta ciudad, ¿era buena muchacha Inilce? Era muy buena muchacha. Era buena muchacha. Adelantada su tiempo, que es lo que nos gusta ir ahora. Adelantada su tiempo incluso. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué bien. Sabía lo que hacía. Que debemos de sentirnos orgullosos de que... Eso yo lo he hecho así, para que nos sintamos orgullosos. Sí, sí, sí. Entonces, adelanto que tampoco era mujer. Mucro no tuvo hijos, no tuvo descendencia, no tuvo varones, con lo cual ahí este hombre, pues, tuvo que un poco enseñar, guiar a Inilce, con lo cual cogió un poco también el rol del padre. Claro. Así es que sí, 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 sí. Una mujer adelantada. En aquella época la condición de mujer, no sé, suponía, a diferencia del hombre, no sé cómo estaría por entonces, cómo estaba el tema de la igualdad, pero la mujer era por entonces quizás menos que el hombre. Claro, siempre lo que se pretendía en aquella época, igual que en Egipto, igual que en todas las antiguas culturas, y si no ha durado hasta hace bien poquito, es que los reyes lo que pretendían y querían siempre era descendente varón, para continuar con su dinastía, continuar con su... Eso es lo que se pretendía. La mujer servía para darle ese hijo y educarlo en la cultura o en la manera que ellos tenían predeterminada. Entonces, Inilce nació bajo esa coyuntura, lógicamente. ¿Qué pasa? Que este hombre no tiene posibilidades tampoco, no quiero decir más nada, no tiene posibilidades de tener luego un varón, con lo cual es Inilce todo lo que tiene. Y se encarga de que Inilce aprenda lo que es cástulo y que aprenda lo que le corresponde como mujer, que es el culto a los dioses, seguir sus tradiciones, etc. La pareja Aníbal y Inilce tuvieron descendencia, ¿no? Tuvieron descendencia, eso también tampoco está contrastado. Eso tampoco está contrastado. Hay quien dice que tuvo uno, hay quien dice que tiene siete, hay quien... Es decir, tú puedes leer de todo, de todo. Yo sí le atribuyo... Tú le das familia, ¿no? Yo le atribuyo un hijo. Un hijo. Perfecto, con nombre y todo. Si no se ven. Con nombre y todo, ¿no? Si no se ven. Claro, si no se ven, claro. Y eso le dice la cigüeña, ¿no? O siete u ocho es difícil. Si tú le escribes a la cigüeña y no te ves, no vale para nada porque no es... Uno le ha costado un poquillo trabajo. Ocho, yo creo que es... ¿Cómo se llamaba el hijo? El hijo tampoco, según mi idea. Pues al final, Aspar. Aspar, sí. Yo he oído hablar de Aspar. Sí. Es lo que más se oye. Un tal Aspar. Hay gente que dice, vamos, fuentes que te encuentras que dicen que se llama Amilcar, igual que el padre de Aníbal. Pero ya está. Yo he optado por Aspar, por no mezclar tanto... Por dar el nombre del abuelo, ¿no? Claro, porque... Tuvo la diferencia de poner el nombre del padre de Aníbal, ¿no? Y digo, no, no, ahí vamos a... Porque si no nos vamos a hacer un jaleo con tanto nombre, vamos a optar por el de Aspar, que pudo ser, pudo ser. Sí, sí. ¿Y cuándo comienza la historia? ¿En qué momento ese acto comienza? Empieza con el nacimiento de Imilce. Con el nacimiento de Imilce empieza. Vale, es cortita, pero intensa. Bueno, no, pero tiene buena pinta, ¿eh? Intensa, intensa. Por la historia y como supongo, supongo que se está contando, ¿no? Que es una novela, formato novela, que no es el libro clásico de historia tirando referencias, tirando de bibliografías, tirando de... Bueno, esto ya lo he visto yo en otro sitio, ¿no? Es como estar allí, ¿no? Y como ver en primera persona cómo va creciendo esta muchachita. Que andáis por ahí, que andáis por ahí con ella y pisáis los mismos caminos que ella pisó y sintáis lo que ella sintió bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. De escritora, de ficción. Entonces, lo que sí que es cierto que he tenido que estar rigurosamente contrastado es la batalla, lo que pasó, eso sí, porque eso es historia, ¿vale? Entonces, ahí, por eso digo, se entremezcla la historia con la literatura. Yo solamente vengo a rellenar los huecos de Inilce. Ajá, sí, porque precisamente en la contraportada la autora dice, como invitación, ¿no? En esta novela la realidad y la ficción se entrelazan para llenar los huecos que nos ha dejado la historia y crear en el lector una visión de lo que pudo ser, de despertar el interés por conocer ese pedacito de nuestros orígenes. Que está muy bien conocer nuestros orígenes, que conocer la historia hace que amemos más lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque, hombre, afortunadamente, digo, Inilce tiene una historia, pues basada en hace ya, pues fíjense, hace siglos, ¿no? Entonces, no todas las ciudades pueden presumir de tener esa historia, de tener esos vestigios que todavía existen, ojalá fuesen más, pero bueno. Y, hombre, y de disfrutar de ese yacimiento que tenemos. Claro, por eso digo, ojalá fuesen más. Es una maravilla. Ojalá fuesen más, ¿no? Hombre, lo poquito que hay, lo poquito que hay, que ha visto la luz, pues tiene su atractivo, ¿no? Pero... A mí me dio pena que el mosaico de los amores, prácticamente recién descubierto, que es maravilloso, no haberlo podido mencionar en la novela, porque, como sabes, es de una época posterior. Posterior a Inilce, claro. Sí sale el mito de Endimión, porque, en fin, al final la cultura no se establece solo en el siglo III, sino que viene de bastante más atrás, ¿no? Y, en fin, he intentado coger un poquito de lo que se refleja en el... que veo que lo tenéis por aquí, maravilloso, en el mosaico, ¿no? Pero no el mosaico como tal. Y, en fin, un poco también en pensando en que los linarenses nos sintamos orgullosos de que tenemos esta base de cultura y que podemos ofrecerla al mundo, que podemos invitar a la gente a que nos conozca y aprovechar lo que tenemos y darlo a conocer. Porque, de lo que ha visto hasta ahora la luz en Cástulo, sigo insistiendo, es muy poquito, muy poquito, ¿hay algo que sí...? O sea, de la época de Inilce, por ejemplo, en Cástulo hay algo...? No. A ver, sí hay, por ejemplo, monedas hay, puntas de lanza, sí se conservan, las figuritas con las que se ofrecían a los dioses, eso sí, todo eso sí es de la época de Inilce, y además está contrastado y está totalmente documentado, sí, 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 sí. Lo que ya, claro, las columnas, los leones que tenemos en el museo, eso ya es época romana, pero que sí, puntas de lanza seguro, monedas, de hecho, si te das cuenta, no se ve muy bien, eso es una... en las páginas, el número de páginas, está la moneda, esa moneda estaba en la época de Inilce, es el medio as. Ah, no me había fijado, no me había fijado, luego ya cuando... Ese es de Cástulo. Cuando lo tengan en sus manos, luego ya se van fijando, se van fijando, las páginas están numeradas con una moneda. Esa es la moneda. No le falta detalle, ¿eh? He procurado, he procurado. No, no. Vemos, vemos el cartel, claro, sobre la cara de Inilce, pues tampoco se sabe nada. Sería si Inilce... Esa es otra. No hay nada contrastado, no hay nada contrastado. Ahí hay una muchacha muy guapa, pero claro, cómo era en la realidad, pues no se sabe. No se sabe. No se sabe. No hay fotos, no hay ningún robado, no hay nada. Tampoco la estatua que dicen que es de Inilce de Baeza, tampoco se sabe si es de Inilce. Dicen que es de Inilce, pero no se sabe. Es que hace mucho año. Entonces, pues ya está. Yo me la he imaginado así, ascendencia fenicia y así la he ido. Hombre, para presentar el libro, hombre, Linares ofrece muchas posibilidades de espacios para presentar un libro de estas características, pero claro, ha dado en la diana Carmen, la autora, pues porque, ¿qué ha elegido? Pues el Museo Arqueológico, Monográfico de Cáctulos. Evidentemente, es el lugar perfecto. Tengo que darle desde luego las gracias al director del museo. A Marcelo. Sí, a Marcelo. Que me lo ofreció. Marcelo, un encanto. Es un encanto, sí que es verdad. Sí que es verdad. Y me lo ofreció, pero vamos, con todas sus… a manos llenas, todo lo que necesite, todo, se está portando conmigo genial. Así es que… Marcelo, todo lo que sea de Cástulo, que tenga que ver, aunque sea mínimamente, mínimamente con Cástulo, Marcelo abre los brazos y dice hasta donde yo puedo llegar es hasta aquí. Ya lo tienes, ya me tienes, ¿no? Y llega, llega. Entonces, bueno, tenemos una suerte, tenemos una suerte del director del yacimiento que se llama Marcelo del Museo. Porque, aparte del nombre, yo siempre he destacado de él, de las veces que hemos hablado con él, micrófono y cámara, además, es, dice, bueno, tú puedes contar la historia, vale, pero hay que saber contarla, hay que saber contarla para que te enganche, ¿no? Y Marcelo te cuenta la historia y te engancha. Sí. Y te vas enganchando, aunque te esté hablando de un mínimo, mínimo, mínimo… Sí, sí, yo estuve viendo con él hace poco una punta de lanza, que por eso me he acordado Bueno, pues tiene una historia, esa punta de lanza tiene una historia. Sí, sí, sí. Tiene una historia. Y es maravilloso, vamos. Esa punta de lanza… A la que a lo mejor vas tú solo y no le das importancia, y vas con Marcelo y dices, madre mía, es que esto lo hicieron así, la verdad es que es fascinante. Es una suerte, es una suerte que el yacimiento tenga a una persona documentada y además amante de lo que… amante de su trabajo, ¿no? Que es ese… Él va a estar conmigo, por supuesto, en la presentación, y se ha leído el libro. Lo ha leído ya, ¿no? Claro, me imagino. O sea, será tu presentador. Bueno, él se va a encargar de recibirnos en su casa. Y me presentará seguramente, bueno, sí, seguro, María Teresa Pérez Jiménez, que es la vicerectora de Estudiantes de la Universidad de Jaén, que es la que me prologa la novela. Ah, vale, vale, vale. ¿Y quién quiere que esté allí, Carmen? Pues allí conmigo en la mesa. No, en general. Que estará, como te digo, pero porque ya me falta que estará Susana Ferrer. La concejala. La concejala de Cultura. ¿Quién me gustaría que estuviera? En el público. En el público, pues mis familiares, mis amigos y cualquier dinerense que tenga curiosidad por conocer a la princesa. Es que aquí hay mucha curiosidad por Cástulo, ¿eh? Así es que me encantará verlo, recibirlo y darle un abrazo. Y ahora sí, tío. A ver. Pues digo, hombre, hay curiosidad. A mí me da miedo, ¿eh? Cuando hace alguna cosa de estas, de estaré sola. Hay curiosidad por Cástulo porque, hombre, si tenemos como referencia el crecimiento de la fiesta de recreación, la fiesta ibero-romana de Cástulo. Hombre, los mil y pico participantes no van a ir, pero como vayan a mínima parte. Madre mía. Porque aquí todo lo que huele a Cástulo despierta un interés. Yo en principio tengo miedo, porque digo, mira que si me encuentro sola. Con que te vaya un representante, un representante de cada una de las facciones, tanto íberas, romanas como cartaginesas, ¿eh? Tienes que dar dos o tres pases, como hacían antiguamente en los espectáculos, ¿no? Primera función, segunda función. Mira, pues me ojalá, yo por mí encantada, vamos. Hombre, en el momento en que se difunda ya que el día 14, viernes, viernes, 8 de la tarde, en el Museo Arqueológico Monográfico de Cástulo, entrada libre, por supuesto, Carmen va a presentar este libro, y Milce, princesa de Cástulo, que ella adelanta, que es una historia contada desde el corazón, pues en el momento en que ella, ahora mismo diciéndolo, la gente lo está escuchando, y dice, pues yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir, y no es que diga esa persona sola, yo voy a ir, es que se lo va a comentar a su compañero de cultura, a un romano, una romana, una cartaginesa, a una... Y yo digo, allí estaré yo, esperando. Allí, sí, bueno, vale. Esto es como todo, quien antes llegue, antes tiene sitio, porque, hombre, va a ser un acontecimiento, precisamente, indiscutiblemente, indiscutiblemente, bueno, pues literariamente el libro tiene que ser una maravilla, pero claro es que cuenta la historia de Milce de la que poco se sabe, de la que poco se sabe, entonces, el general Aníbal, bueno, algo más, porque era muy guerrero, y se sabe sus andanzas cuáles eran, y todas esas cosas. Eso es impepinable. Claro, pero esta muchacha estaba en casa, haciendo otras funciones también, las que Carmen le ha querido dar, también, porque ella le ha puesto empleo a las princesas. Ahí, bueno, ha puesto lo que era en su época, sus obligaciones, sus obligaciones. Es una historia de amor también, tiene su parte de amor, porque ellos, pero pues, no se conocían. Pero vamos, yo destacaría sobre todo lo que es el amor a Cástulo y la fidelidad, el valor de la fidelidad. Ahí lo dejo. Hasta ahí puede leer. Hasta ahí puede leer. La autora. ¿Y tus libros anteriores, Carmen? Mis libros anteriores no tienen absolutamente nada que ver. Son thrillers, son policíacos. Ah. Ahí hay algún muertecillo. Tiene su punto también. Algún secuestro, en fin. Sí, sí, sí. Tiene su punto. No tiene nada que ver con esto. Ficticio también, ¿no? Sí, sí. O sea, cualquier coincidencia... No tiene nada que ver. Eso lo ponéis los autores, ¿no? Bueno, ahí sí que es verdad que esto es ficticio. Lo digo, lo digo. En la nota de autor lo digo. Que me baso, me baso. En lo poquito. Lo demás es mío. Que no, lo que no quiero tampoco es que... Esta era Inilce y así era. Esa era Inilce para mí. Y ahora os invito a que conozcáis a esta Inilce y que vosotros imaginéis si pudo o no pudo ser así. A mí me gustaría que hubiese sido así. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, tú has idealizado a una... La has idealizado como a mí me hubiese gustado. A una princesa... Nuestra. Digna, ¿no? Sí, sí, sí. De esa monarquía, ¿no? Sí, digna de Cáctulo. Muy bien. Qué bien. Y cuando se presente, ¿dónde se va a vender el libro, Carmen? Pues yo llevaré allí copias, ¿vale? Tengo copias. Yo siempre tengo de todos mis libros copias en casa. Porque yo soy autopublicada, ¿vale? No me he metido en ninguna editorial. ¿No estás con editoriales? No, no estoy con ninguna editorial. Lamentablemente, ahora mismo, esto de la literatura está más que regular. Muchísima gente escribiendo, un poco mirado desde el punto de vista del negocio. Y la verdad, yo escribo por placer. Y mi placer es que la gente me lea y llegar a su mesita de noche me dedique en ese tiempo. O sea, incrementar la cuenta corriente no quieres, ¿verdad? Y no, ni tampoco creo que sea posible. No lo pretende, ¿no? No, no, tampoco creo que sea posible. Entonces, yo siempre tengo en casa y si no, pues en Amazon están disponibles en los tres formatos. En e-book, de hecho, lo tengo gratuito. Para los que tienen Kinders Unlimited, se lo pueden leer gratuito. Así es que ya está, yo allí estaré y mi teléfono, soy de Linares. O sea, que cualquiera en el ayuntamiento me conocen, es decir, que cualquiera puede llegar a mí. Vale. Estoy también en Facebook y en Instagram. En redes sociales, sin problema ninguno. Y si alguien después de utilizar todos esos medios no da con ella, nos llaman a nosotros, que la ponemos en contacto con ella. Sin problema. Me extrañaría que no dieran con ella, pero bueno. Así es que ese día sí habrá libros, claro. Y firmará ejemplares allí también, ¿no? Sí. Por supuesto, con muchísimo cariño. Con el mismo cariño que vaya a venir a verme. Y Mirce, qué bonita era aquí Mirce. Era bonita, ¿verdad? Qué bonita. ¿Con qué edad se casó y Mirce? Pues... ¿Con qué edad le has puesto tú? Ahí yo le he puesto que tenía 16. ¿Con 16 años? Que era, según yo he estado, era la edad en la que las chicas ya... Bueno, es que no quiero contar mucho. Era casadera, ¿no? Ya... Sí. Además tenían que tener ya un rito que ya veréis cuando lo leáis, que es un poco... Un rito que tenían que cumplir la gente, la muchacha íbera. Y era la edad donde ya teníamos que empezar a buscar marido. Ya. Y que normalmente era porque se le buscaba. Sí, sí, sí. Yo muchas veces he pensado en Mirce, como en cualquier otro matrimonio de conveniencia, en época actual también, ¿no? Yo digo, un matrimonio de conveniencia que te digan, según las culturas, según... Que te digan, este es para ti. Pero si no se me llena, ¿eh? Pues ya está, pues, ¿eh? Para ti, digo, hombre, ahí tiene que haber una mezcla de sentirte mujer y de decir, no soy nadie, porque hacen conmigo lo que quieren, ¿eh? Mis propios padres. Claro, si te paras a pensar, en esa época no se plantearían eso. No se lo plantearían. No se lo plantearían, porque como esa es así nace y así te crían, y así te hacen sentir, pues tu obligación él acepta. Ahí el toque que yo le doy, por eso te decía, que es un poco adelantada a su tiempo. Bueno, que ella sí tiene un poco de esa rebeldía. Ella sí tiene esa rebeldía como mujer, como no puede elegir. Porque Mucro, si lo cuentas, no sé, en tu libro, Mucro, ¿qué interés tiene por esa boda? En principio, evitar guerra. Evitar, porque llevaban una tiempo de... Bueno, pues, es un fin noble. Es un fin noble dentro de lo que... Bueno, pues, entregar a su hija a alguien que no conoce, el fin es noble. Sí, evitar guerra, porque llevaban un periodo de paz bastante fructífero, y bueno, antes de que empezaran a descarriarse los caminos de los cartagineses, que empiezan con este hombre, pues quiso un poco asegurarse de que a ellos no se iban a ver envueltos en una guerra. Y ella lo acepta, me imagino, como buena muchacha que es, y dice, papá, papá, estoy contigo en eso. Vamos, que no lo hizo por un puñado de oro, ni nada. No, no, no. Lo hizo por evitar una guerra de la que se vería afectada a su pueblo. Exacto. Perfecto, perfecto. Mira, pues, al final nos cae también Mucro, el padre. Sí, sí, hay que caer... También cae bien, ¿eh? Cae bien, sí. Dentro de lo que por entonces era costumbre, el... el... hacer matrimonios de este tipo, ¿no? Pero bueno, este hombre, pues, llevaba... llevaba también una... pues, una carga de... de cariño hacia su pueblo, y es decir, no quiero que os veáis envueltos en... dan una responsabilidad muy grande. En guerra, claro, pero eso es el rey. El rey Mucro. El rey Mucro. La historia de Cástulo es muy bonita. Y además, si te das cuenta, así, de esta forma, pues, parece... por lo que yo he comentado antes, ¿no? Que parece que no estás viviendo allí, que estás sentado allí al lado del Mucro, sentado allí viviendo en primera persona, y asiste a la boda, y después la boda fue aquí en Cástulo, ¿no? Bueno, la boda, primero se casaron en Carjadas, y luego hicieron como una segunda boda, y ya la hicieron aquí, más cerca, en Auríngis, que es donde ellos se conocieron. Pero su boda realmente fue allí. Y cuenta la boda, ¿cómo fue? Que fue un bodorro, ¿no? Bueno, ahí sigue muy cortita, vamos a ver. Es muy cortita, muy cortita. Pero bueno, que esa ha sido pasada... Bueno, si alguna vez leí alguna de mis otros... Aunque esa ha sido pasada, era una boda real. Sí, sí, sí. Pero ya veréis que hay tanto contado en tan poco espacio, ¿vale?, que no hay recreación en muchas escenas, porque si no, bueno, podríamos haber escrito un libro de 800 páginas. Sí, pero ya deja lugar toda la imaginación. Y yo no soy así. A la imaginación del lector. Exactamente. Pues claro, los lectores cuando leemos, estamos, si no... Hombre, yo entiendo que te lo den todo mascado, tampoco está bien. En un libro que te lo den todo mascado, mascado, mascado... No, lo ideal es, en este tipo de historias, es que, porque como no va a haber una fotografía que te lo ilustre, y que te diga, mira, así pasaba esto, y te ponen la foto, como eso no existe, pues hay lugar a la imaginación de cada uno. Exacto. Y se imagina uno la boda, y se imagina uno la petición, y se imagina uno... Claro que la boda está, la boda está, la petición está, todo eso está. Lo que no está es rellenando página y página. Claro. El menú no aparece tampoco. El menú tampoco está. Si hubo baile, barralir después, eso no aparece. Comieron, bebieron, sí, sí, sí. Esos son detalles. Sí, eran muy de comer por la casa, ¿verdad? Comían, bebían, sí, mucho. En aquellos tiempos las celebraciones... Hacían sus bailes. Claro. Las celebraciones eran muy de comer y de beber. Bueno, pues y Milce, princesa de Cástulo. A mí me satisface mucho, falta aún de ocho días para la presentación, que va a ser, pues lógicamente, en un formato muy distinto, en el entorno que va a ser, el Museo Arqueológico, con la gente que va a estar allí, en la mesa, con el público que va a ir... Pero bueno, hemos querido hoy, pues de alguna manera, invitarles a que vayan a esa presentación y se hagan del libro, claro, evidentemente. Bueno, cualquier persona que vaya, cuando escuche a Carmen, escuche a Marcelo, y se desgrane un poquito lo que es el libro, más que aquí, pues la gente dirá, yo me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar, porque despierta Cástulo, en general, despierta mucho interés, y aquí en Linares, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Tú eres festera de la fiesta? No, el caso es que no, 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 no. A ver, la historia mucho, pero es verdad que este año sí la he visto, porque la he visto en... Pero seguirla no la he seguido, pero sí que me despertó bastante interés, es que es verdad que todo, te pilla trabajando, te pilla haciendo mil cosas, ¿vale? Y cuando te das cuenta que vas creciendo, yo, pues, este año sí que me sorprendió verlo por las redes, la cantidad de gente que hay ya, cómo... Increíble, increíble. Sí, sí, es increíble. Increíble. Las vestimentas, que es verdad que le ponen muchísimo empeño, con muchísima ilusión, se arreglan, que no van de cualquier manera, que están muy cuidados. Sí, sí, la verdad es que es un... Además que no pueden ir, porque eso sí lo llevan muy a rajatabla las distintas culturas, y dentro de esas culturas, pues las distintas facciones, no me pongo aquí un collar, porque queda bonito y me hace un cuerpazo, no, ese collar lo llevas, sí, tienes que llevarlo, si no, no lo llevas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, eso no tiene nada que ver con la época que tú estás representando, ¿no? Que estás recreando, ¿no? Entonces, bueno, sí, el año que viene, vamos a ver, te incorpora, ¿qué cultura elegirías? Ibera. ¿La de Imirce? No, sabía yo que me iba a decir eso. No me he dudado, ¿eh? Lo sabía yo que me iba a decir eso. En ese orden, Ibera, por el marido cartaginés, y luego la tercera ya sería la romana. Bueno, la historia de Roma me gusta mucho, También, ¿no? Bueno. La verdad es que me gusta mucho. Es compatible, es estar en dos culturas también, no pasa nada, no pasa nada, si esto no... Vamos a ver, que no son familia nuestra. Quizás, quizás antes la romana que la cartaginésa, no sé. Antes la romana, ¿no? Es más rica la historia romana que la cartaginésa, ¿verdad? Bueno, pues, Karen, primero, gracias por haber venido. Gracias a ti, por supuesto. Gracias por contárnoslo, por adelantarnos, por dejarnos ese sabor de boca, ¿eh? y ya ese interés por leer el libro sobre la princesa Imilce, nuestra princesa, la princesa Imilce, princesa de Cástulo, que tuvo, bueno, pues una influencia, cierta influencia también en la historia, en la historia de Cástulo. Yo creo que más de lo que nosotros. Más de lo que podemos pensar, ¿no? Sí. Ocho de la tarde, el día catorce, viernes, en el Museo Arqueológico de Cástulo. Ahí tienen ustedes las puertas abiertas. Me voy a tomar la libertad yo de la licencia de invitar a todo el mundo. Digan ustedes que van de parte de esta casa y que vienen a la presentación del libro de Carmen Galvez que se llama Imilce, princesa de Cástulo y tendrán ustedes las puertas abiertas, pero de par en par, de par en par. En el momento que expresen lo que les estoy diciendo, quién les ha invitado, no tendrán ningún tipo de problema. Y luego háganse con el libro y lean sobre la princesa Imilce. Carmen, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, daros las gracias. Nosotros encantados. Nosotros encantados. Yo encantada también. Nosotros somos muy de Cástulo también. Sí, sí, sí. Y seguro que después de leer el libro mucho más de Imilce también. Espero, espero. Y ya está, nos vemos el día 14 y os veo al que quiera y tenga el gusto de venir a la presentación y os firmo un ejemplar cuando queráis. Muy bien. Simple hecho ya de entrar al museo ya es un atractivo, ¿no? El hecho de decir. Y si encima te van a presentar un libro como este y se va a hablar de Cástulo y se va a hacer presente nuestra historia en la figura de un personaje real, real que fue Imilce, hija de Mucro, esposa del general Aníbal y persona con relevancia dentro de lo que es nuestra historia. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Señores, vamos a hacer una pausa breve para la publicidad. Esto continúa. Luego les decía, vamos a hablar con algunos miembros de las peñas, las tradicionales peñas deportivas que hasta ahora han venido ocupando. No sé si la próxima temporada, como tampoco sé las fases que va a llevar la remodelación integral del estadio, no sé si se va a empezar a atacar por la preferencia y esas tribunas van fuera. No lo sé, no lo sé. A mí me interesa el resultado final que será dentro de dos años y algo cuando ya el estadio presente una nueva fisonomía y sea el estadio remodelado que todos queremos. Pero hasta ahora lo que se sabe es que las peñas ya van a dejar de ocupar ese sitio después de casi 40 años. Hablamos después con algunos representantes de esas peñas para que nos cuenten en qué situación está esto, si ya les ha recibido la alcaldesa o qué van a hacer si se le dice que no, que ya no tendrán esa ubicación. Eso después de la publicidad.